El día de hoy, a 200 años de esta memorable fecha, tenemos el agrado de felicitar al personal de nuestro glorioso ejército bolivariano, pioneros en reclamar la herencia de resistencia y combatividad de nuestros habitantes originarios, hombres y mujeres que en su incuestionable valor y lealtad, escribieron páginas llenas de virtud y honor en la historia independentista. Al celebrarse el bicentenario de la colosal victoria en la batalla de Carabobo, no queda más que pretender evocar su virtud y arrojo en este monumental acto histórico, asumiendo el compromiso impostergable de continuar con nuestra gesta emancipadora, que hoy continúa más viva que nunca. Vaya para ustedes el más grande abrazo de parte de los hombres y mujeres de mar, que honran su grandeza desde nuestra armada patriota y bolivariana. sepan que desde sus inicios han sido fuente de inspiración para quienes con el devenir del tiempo han decidido hacer de la carrera de las armas un sendero de absoluta dedicación al servicio de la patria. Dios siga premiando su constancia y sacrificio por la paz y el futuro de la patria grande de de Bolívar y de Chávez, Bravo Zulu.